con gente que queremos bastante gracias Roberto Frontera por pensar nuevamente en nosotros somos patas y siempre vamos a ser amigos gracias por la invitación un saludo muy especial al maestro Cachuca mi respeto maestro por estar aquí presente saludos para también a las personas a los fanáticos de Rata Blanca muchas gracias por estar aquí Julio Julio Julio, gracias Julio por estar aquí la palabra Julio la palabra Julio el culpable el culpable todo estimados amigos es un placer enorme inconmensurable saber que un día como hoy estamos juntos acá y espero que no sea la última vez espero que haya muchas veces contar con su presencia y que este lugar siempre sea acogedor para ustedes les deseo que pasen una noche muy divertida que disfruten de la música de unos excelentes músicos como son mis amigos Ares con toda la fuerza de mundo bueno gente vamos a seguir con esta pequeña presentación vamos este tema que estoy seguro que a todos les gustan vamos este tema que estoy seguro que a todos les gustan en la música en la música y con la música En su vida más, en mi vida mi amor En mi vida mi amor En mi vida No deis a mi En tu futuro no veo Quieres la forma Digo en mi vida Y de mi corazón me hace perder la razón Y de mi sueño creo que un día acabó Por eso vencer dentro de mi corazón ¡Oh, no! ¿Cómo es capaz, nada real, mi poder no lo sé? ¿Cómo es capaz, nada real, mi poder no lo sé? ¿Cómo es capaz, nada real, mi poder no lo sé? ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!